Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente. Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta para Mexicanos por España y Radial FM en México. Si queremos, podemos ser felices. Uno de los objetivos de la psicoterapia es ayudarte a ver tu vida con más realismo, cuestionando y enfrentándote a tus fantasías, creencias, expectativas, a que recuperes el control de tu propia vida, a que te des cuenta de que la felicidad depende de nosotros mismos, no de nuestras circunstancias. Por supuesto que a veces las circunstancias que nos rodean hacen difícil, muy difícil que nos encontremos bien, pero si hemos conseguido un buen control de nuestros pensamientos, lograremos ser dueños de nuestras emociones y esas circunstancias podemos verlas como oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y recursos que nos facilitarán el control de nuestras vidas. Todos conocemos a personas supuestamente afortunadas a las que la vida parece sonreír y sin embargo se sienten tremendamente desgraciadas. Por el contrario, también vemos a seres humanos con vivencias terribles que a pesar de todo consiguen mantener un espíritu animoso y siguen luchando entre comillas con una fuerza constante, cuando no arrolladora, que les lleva a esa sensación tan maravillosa de encontrarse bien consigo mismos. Esa vivencia es aún más intensa y plena cuando la experimentamos en esos momentos en la vida que parece ponernos a prueba. Lo crucial no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos en cada momento. El pensamiento es previo a la emoción y ese pensamiento es el que nos hace sentirnos bien o mal. Este hecho explica cómo las personas que han vivido o presenciado una misma situación experimentan emociones muy diferentes ante el mismo. Unas pueden sentirse desgraciadas, otras afortunadas, otras indiferentes. Aprender a controlar tu vida y descubrir cómo encaminar tus pensamientos a favor es algo que sin lugar a dudas es benéfico para ti. Uno de los principios que más nos ayudarán en nuestro camino será el descubrimiento de que, al contrario de lo que pudiéramos pensar, lo importante en nuestra vida son los pensamientos, no los acontecimientos. Lo que nos decimos internamente, lo que nos repetimos de forma constante, esas frases interiores que nos formulamos son las responsables de nuestros estados emotivos. Si lo pensamos despacio, comprenderemos por qué hay personas que pueden encontrar la felicidad aún en los momentos más adversos y personas que encuentran la insatisfacción incluso en los hechos más favorables. ¿Estás atravesando por alguna dificultad o simplemente quieres que tu vida sea de calidad? Puedes ponerte contacto conmigo en el 642-198-176 y seguirme en las redes sociales. Conocer y crecer. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.